En lo que va de este año en Mexicali, se han presentado 14,069 accidentes de tránsito y han muerto 72 personas en estos percances. Y en los últimos meses se ha visto un repunte en el número de accidentes. Por esta razón, el Ayuntamiento de Mexicali puso en marcha este jueves la campaña Note en Redes Manejando, con el objetivo de reducir los choques. Como parte de la campaña se difundirán videos a través de redes sociales. Se colocarán monumentos a la imprudencia y se realizarán volanteos en los principales cruceros de la ciudad. Concientizar y evitar el uso de los celulares, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol para prevenir accidentes viales a través de diferentes acciones en puntos estratégicos de la ciudad. Son cuatro que son los videos de concientización para redes que ustedes ya pudieron observar desde el jueves pasado. La Secretaría del Ayuntamiento realizará recorridos de vigilancia en antros para detectar si hay menores ingiriendo bebidas alcohólicas. Y el que sea sorprendido será trasladado a la comandancia para que sus padres lo recojan. Estaremos haciendo revisiones en todos los lugares en donde se expectan bebidas alcohólicas en base abierto, con la intención de vigilar que los menores no estén ingiriendo bebidas alcohólicas. Ahí ha sido muy insistente la alcaldesa en cero tolerancia. Por su parte, el jefe de la policía anunció que en los cuatro puntos de auxilio vial habrá cero tolerancia para conductores ebrios y sea quien sea el que conduzca en este estado, será remitido a las autoridades correspondientes. En un momento se instala sobre Lázaro Cárdenas, llega un momento que se cambia a Puto Sierra y así estamos cambiando normalmente los puntos. Y bueno, por instrucciones de la presidenta municipal, estos puntos de auxilio vial van a ser ya cero tolerancia. Es decir, caiga quien caiga en estos puntos va a ser remitido a la autoridad que corresponda, ya sea el juez calificador, ya sea el ministerio público, en caso de ser reincidente. El secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, Luis Samuel Guerrero, comentó que en la actualidad el distractor principal para los conductores es el teléfono celular. Pero el escuchar música muy fuerte, usar audífonos, maquillarse e ir comiendo, también son distractores. Si nos distraemos 3 segundos o 4 segundos y vamos a 70 kilómetros por hora, es como si atravesáramos a ciegas un campo de fútbol entre 90 y 100 metros. Además hay otros distractores, como ir manejando, oyendo música muy fuerte o con audífonos. Me ha tocado también presentar o la presencia de señoritas, viendo, manejando y maquillándose al mismo tiempo. Otro distractor también es fumar e ir comiendo. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.